Tras un intenso fin de semana de competencias llevado a cabo desde el pasado viernes 3 de noviembre, el equipo Titanes de la Especialidad de Natación, representando el municipio de Mixquiaguala de Juárez y a su institución, Acuática Titanes, se logró posicionar en el lugar número 7 de 24 equipos que se concentraron en busca de la medalla de oro dentro de la Copa Hidalgo Internacional. Bueno, la Acuática tiene una matrícula de alrededor de 160 alumnos y dentro de esos 60 alumnos tuvimos que hacer una selección de los alumnos que tienen el mejor nivel de competencia, entonces esa selección se hizo con 21 alumnos que fueron los que representaron a la Acuática, al municipio, a todos los municipios de alumnos que tenemos y también pues por supuesto a esta región. Los Titanes son un equipo fuerte, gracias a las ganas y al amor que cada uno de ellos pone en cada entrenamiento, al competir es notorio también el esfuerzo, constancia y pasión que le inyectan a lo mejor que saben hacer. Con 21 alumnos quedamos en séptimo lugar por equipos de 24, estuvimos compitiendo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. La sede fue el centro de alto rendimiento en la ciudad de Pachuca, estuvimos compitiendo, estuvo presente una selección de Colombia que venía conformada incluso con atletas panamericanos, estuvo compitiendo el equipo, el equipo sede, que es el de Top Swim, había otros equipos como Swim Life, Sport 21, Midlops, Acuática Busitos, venían equipos del Estado de México, que era la Escuela Acuática Libertad del Estado de México, el equipo de Mantarrayas de Velódromo de la Ciudad de México, venían el equipo del Colegio Plenus de Querétaro. Entre los titanes que participaron en este encuentro deportivo destacan el campeón estatal Axel Uriel Chávez, quien obtuvo el título en 1.500 metros libres, su perseverancia y esfuerzo desde hace más de cinco años hoy lo convierten en afortunado ganador. Asimismo la campeona estatal Renata Ordóñez en los 200 metros Mariposa, una pequeña que demostró su coraje y su ímpetu hasta alcanzar la victoria. Jeshua Abadillo, ganador de los 50 metros Mariposa y 50 metros Libres, Alonso Galvez, también ganador de los 50 metros Libres, Eliud Salinas, ganador de los 200 metros Mariposa, Emanuel Cornejo en los 100 y 200 metros Pecho. Asimismo Leandro Trejo, Jorge Calva, Paulette Pérez y Valentina Mera participando en el 4x25 relevo libre, todos ellos son los más pequeños del equipo, entusiastas y determinados a subir al podio. La verdad es que nos deja mucha satisfacción, la verdad es que la natación ya empieza a sonar aquí en el municipio de Miskiahuala y empieza a sonar con buenos triunfos, con muy buenas experiencias y con chicos que están saliendo pues la verdad muy buenos para nadar, estamos sacando muy buenos talentos, bueno de aquí ya han salido otros campeones estatales en años anteriores y bueno les comparto que pues la verdad es una muy buena oportunidad practicar un deporte como la natación porque a futuro quienes pretenden obtener una beca deportiva en alguna universidad pues lo pueden hacer siempre y cuando ya empiecen a conseguir las marcas, los tiempos para nacional y empezando a dar buenos resultados, nosotros ya tenemos la experiencia con mi hijo, bueno él salió ya campeón estatal de aquí, se fue representando ya al estado de Hidalgo en algunos nacionales y pues afortunadamente ya una universidad lo tiene becado por este deporte. Entre los titanes que sumaron puntos y compitieron sumando experiencia se encuentran Natalia Monroy, Valeria Calva, Rogelio Neria, Bruno Ordóñez, Samanta Candelaria, Maite Mera, Carla Trejo, Santiago Candelaria, Renata Neria y Aarón González, ellos con su esfuerzo y sin recibir una medalla salieron a dejar huella por los puntos que cada uno sumó, esmerándose por bajar sus tiempos y quedando entre los mejores de su categoría, logrando que Acuática Titanés se posicionara en el lugar número 7 poniendo muy en alto también a Mixquiawala y a Hidalgo. Soy Manuel Cornejo Campos, tengo 17 años y soy de Mixquiawala de Juárez. Mi nombre es Aron González Pérez y soy de Mixquiawala. Mi nombre es Yeser Santiago Candelaria Cervantes, tengo 11 años y soy de Mixquiawala de Juárez. Mi nombre es Javier Carlos Pérez, tengo nueve años y soy de Mixquiawala. Mi nombre es Aarón González Clemente, tengo 14 años y soy de Progreso de Rebantado. Mi categoría fue de 17 y 18 años y fue importante para mí representar a nuestro municipio y estado. ¿Qué le dices a tus familiares, a tus entrenadores que bueno, pues gracias a este trabajo y esfuerzo que has realizado conjuntamente con ellos, hoy traes este título aquí a Mixquiawala? Pues le doy las gracias por entrenarme y nada más agradecerles. A los jóvenes que como tú tienen esa inquietud para aprender lo que es la natación, ¿qué les dirías? Que se animen a intentarlo porque es una experiencia muy bonita. Muy bien, se siente bien. ¿Qué le dices a ti? A nuestra abuela, a mi familia, a la competencia. ¿Recuerdas en qué categoría estás? ¿Qué edad? De 9 y 10. 9 y 10. Este, pues me siento feliz de representar a Mixquiawala en una competencia así, de ese nivel. Que competí en 11-12, este... ¿Qué le dices a tus padres, a tus entrenadores que te han apoyado? Me han entrenado muy bien y sin ellos no tendría el nivel que tengo ahora. Que se animen es un deporte muy bonito, es divertido, es una buena actividad, competencias, la convivencia más que todo. Te siente bonito, te siente alegre, o sea, como si estuvieras, te siente una experiencia, o sea, con... O sea, que muchas gracias, gracias, por entrenarme, por inscribirme a la natación. Pues es una experiencia muy bonita el poder competir y, pues, estar en un equipo de natación. Y, pues, o sea, fue difícil, pero sí, es muy bonito y también estar en convivencia con otros entrenadores, más competidores, pues, es muy bonito. Mi categoría fue de 13 y 14 años. Y, pues, a los entrenadores y familiares, pues, gracias por, pues, estarnos motivando e incitando a ir a la competencia. Pues, que se animen porque es, o sea, aparte de que trae muchos beneficios, es muy bonito y es un estilo de vida muchísimo más fuerte. Y, pues, es, como dije ya, muy bonito. Sí, tu nombre, por favor, tu edad. Mi nombre, de 8 años. Muy bien, pues, todo bonito. ¿Qué le dices a tus maestros, a tus padres que te apoyaron? Que gracias, pues, por que me están apoyando, que me metieron aquí en esta competencia. Todavía tenemos competencias, vienen competencias motivacionales para niños que apenas son del preequipo. Dentro de 8 días tenemos una en Pachuca. Luego nos vamos a una de Aguas Abiertas, a Morelos, en el mes de diciembre para cerrar ya nuestra temporada y, pues, empezarnos a preparar para el siguiente año. Muy bien. ¿Algo más que deseen comentar? Pues, queremos compartir, la verdad, todo este gusto, toda esta satisfacción que nos dan todos estos niños para que invitar a otros niños y a otros jóvenes a que se inscriban, que empiecen a aprender a nadar, que les guste la competencia y, pues, adelante, que se incorporen al equipo para sumar más adeptos en este deporte. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.